El interior del U1-E2 Pro 2018 fábrica 2094 en Uruguay. El interior del U1-E2 Pro 2018 fábrica 2094 en Uruguay. El interior del U1-E2 Pro 2018 fábrica 2094 en Uruguay. El interior del U1-E2 Pro 2018 fábrica 2094 en Uruguay. El interior del U1-E2 Pro 2018 fábrica 2094 en Uruguay. El interior del U1-E2 Pro 2018 fábrica 2094 en Uruguay. El interior del U1-E2 Pro 2018 fábrica 2094 en Uruguay. Gracias por ver el video